Nos quedamos en Málaga de nuevo. Ella nos va a interpretar una canción que hiciera popular con Chafiquet, que después habrá cantado muchísimos más. El título se llama Lía Cuervos y ella es María Solís. Málaga de nuevo. Málaga de nuevo. Más información www.málaga de nuevo. el corazón ¡Ay! ¡Ay! ¡Pena de muerte! ¡Ay! 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 Porque me encuentro caída Porque me encuentro en sí Y los pies En los pies ¡Ay! 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 ¡Ay!